El desarrollo de pequeños emprendedores requiere de políticas de Estado. El espíritu creativo y la voluntad de los emprendedores es clave para el desarrollo industrial. Los clásicos tienen una línea de sales saborizadas, parrilleras, una línea de vinagres saborizados. Y en general la base de la fabricación de la empresa es aderezos, líneas de aderezos en general. Actualmente estamos al límite de la producción, por suerte. La marca es Dino Gourmet, me había olvidado. Estamos al límite de producción, estamos con un trabajo constante y estamos en pleno crecimiento. La marca y el producto ha tenido una aceptación de mercado. Se están constantemente renovando las ventas en todos los negocios. Se está ampliando de rubro. Estamos tomando las carnicerías, orderías, minimercados, almacenes en general. Y ahora estamos asociados con una empresa distribuidora muy conocida en la ciudad llamada Maxico. Nos ha permitido crecer, nos ha permitido expandirnos y nos ha permitido hacer una publicidad intrínseca que viene acompañada del hecho de estar en todos los negocios, digamos, y generar que la gente vea el producto. Este de aquí, el inconveniente que nos ha acarreado, por suerte un inconveniente que yo le llamo un problema bueno. Yo le llamo un problema bueno porque es el problema de que tenemos la producción al tope, la productividad es inmejorable en este momento y necesitamos ampliar la capacidad productiva. Necesariamente la consecuencia de esto es que se necesita una maquinaria. O sea, llegamos al tope de contratar mucha gente o poder contar con una maquinaria donde se pueda envasar y etiquetar el producto para achicar las horas de trabajo y producir en más cantidad y ampliar el anillo del cliente, digamos. Eso se logró, por suerte, en un año y medio y las expectativas para el año que viene son muchas. Afianzarnos en la ciudad de Santa Fe, agrandar el anillo de clientes y, si se puede, llegar a la maquinaria deseada. Afianzarnos en la ciudad de Santa Fe, agrandar el anillo de clientes y, si se puede, llegar a la maquinaria deseada. Afianzarnos en la ciudad de Santa Fe, agrandar el anillo de clientes y, si se puede, llegar a la maquinaria deseada.